¿Qué es el sensor All-in-One? Este es el sensor All-in-One. All-in-One significa, en este caso, que todas las variables las recoge un único sensor. Este sensor se instala en cada uno de los habitáculos del domicilio y recoge todas las variables. Temperatura, humedad, acelerómetro, ocupación, luminosidad. Es importante reseñar que ni graba sonido ni graba vídeo. La tecnología ha de ser para las personas usuarias y cero invasiva. Este es el receptor, llamado en inglés Getaway, que recoge todas las variables que envían los sensores de cada habitáculo del domicilio. Este aparato recoge toda esa información y la lanza vía conexión wifi a la plataforma de gestión de los hábitos de vida de cada persona usuaria. Por ejemplo, la hora que se va a dormir, la hora que se acheca, las veces que va al lavabo, si es ducha de manera sovint o si no lo haces, las veces que menja, etc. Este proyecto, que se estaba y se pensaba diseñado para un medio y largo plazo, ya ha podido inferir una serie de señales de alerta que, a partir del año 2023, podremos generar alarmas dentro del survey local de teleasistencia. Y es aplicar la tecnología a mejorar la situación de nuestras personas mayores, a donde queremos llegar todos a envejecer de forma activa y en casa. Es una apuesta de la Diputación de Barcelona por aplicar esta tecnología a sus usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!